Las y los amantes del maquillaje vais a amarme después de esta pequeña introducción del vídeo O sea, me vais a amar incluso más Y sí, es posible amarme incluso más Lo primero de todo quiero decir que no me están pagando por decir esto Lo quiero dejar claro, esto lo he comprado yo misma Y es que ha sido en el momento, en el milisegundo que lo he descubierto Así como, yo esto lo tengo que compartir O sea, sí o sí o sí Y es que el viernes hace dos días fui al corte inglesa a una department store Una de estas que venden de todo tipo de marcas Y entre ellas venden la marca de MAC Bueno, pues hice dos descubrimientos El primero, bueno voy a empezar por el menos impactante El primero es esta, o sea, esta agua, bueno bruma, bruma fijadora que tiene glitter Es micro glitter, pero tiene glitter Y yo que soy un amante del glitter, vale, hoy no llevo nada Pero a mí que me encanta el glitter Esto, esto, esto hay en rosa y en dorado Yo tengo el dorado, pero vamos Que esto os lo recomiendo 100% si os gusta el glitter Micro glitter, a ver, apenas se nota, vale Apenas se nota en la cara Pero es como esa pequeña esta que yo sé que llevo glitter en la cara Y el segundo descubrimiento Y este sí que vais a flipar, vale No sé si notáis algo en mi cara No sé si notáis algo diferente en mi cara Bueno, pues si no, os lo digo No sé si desde aquí yo creo que sí que se va a ver bastante bien Las macro pestañas que tengo hoy O sea, macro pestañas Hoy llevo dos capas de pestañas Normalmente siempre me suelo poner entre dos o tres Depende del día Pero es que hoy llevo dos capas de pestañas Y con una ya hubiese sido suficiente Pero es que yo necesito ese pequeño extra El caso, para no enrollarme De MAC Es caro Es un producto caro de narices 33 euros ¿Merece la pena? 200% O sea, esto Esta máscara de pestañas Os la recomiendo De verdad Os la recomiendo No me están pagando por decir esto, ¿vale? O sea, es que Es que ha sido el momento de descubrir Esto lo he pagado yo Ha sido el momento de descubrir Y he dicho Yo tengo que compartir Esta sabiduría con mi gente Porque lo necesitan Porque lo necesitáis Igual que yo lo necesito Es como O sea ¿Habéis visto? ¿Habéis visto las pestañas? Que no sé si se nota muy bien Pero yo creo que sí O sea, se ven Se ven, se ven como están Oh, oh, oh De cine Y esto es Gloria bendita en mis ojos Esto es Pues eso Flipping En mis ojos Básicamente El caso Que he dicho esto Ya me he desahogado Ahora sí que podemos empezar El vídeo de hoy Para que no se haga muy largo Hola amores ¿Cómo estáis hoy? Si eres nuevo por el canal Hola Mi nombre es Mireia Pero aquí todos me llaman Mimi Y si no eres nuevo Y vas un tiempo Pues también Hola Bienvenido Welcome back A este super Y per mega canal Como siempre Os voy a dejar por aquí Mis redes sociales Por si queréis seguirme Cotillear Cucullear Darle like Todas esas cosas También os invito A que os suscribáis 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 Os invito a que os Suscribáis A este canal Y una vez dicho esto Vamos con el vídeo de hoy Pues sí 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 Hoy estoy hablando En castellano La verdad es que nunca he sabido Si decir español O castellano A ver Español No es porque el español Es el de España De ahí el nombre Pero claro El castellano Viene de Castilla O sea Es el castellano de Castilla Entonces tampoco Castilla está en España Entonces ¿Cómo lo decís vosotros? La verdad No Nunca he sabido La diferencia O bueno En fin El caso Que hoy Vengo hablando En castellano Es muy raro para mí Estar aquí hablando En castellano Pero Pero como he visto Que sobre todo En los vídeos Que hago mucho De Pues de Latinoamérica Lógicamente Sois muchos Los que me veis Que habláis castellano Que me decís Por favor Hablo en castellano Por favor No entiendo inglés Pues entonces He dicho Pues vamos a hacer Una prueba Vale Esta no es la primera vez Que yo hablo español En un vídeo Pero digo Bueno Pues vamos a hacer Una prueba De nuevo Vale A ver qué tal sale La verdad es que Es va a ser súper raro Para mí Pero bueno Yo voy a hacer Lo mejor que pueda En fin ¿Por qué hablo en castellano? Pues porque hoy Vamos a escuchar A Luciano Pereira Que me lo habéis estado pidiendo Muchísimo Sobre todo En los últimos directos Que he estado realizando Y también en comentarios Así como ¿Cuándo vas a escuchar Otra vez a Luciano? ¿Cuándo vas a escuchar? Y yo como Voy 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 Y bueno Como os he dicho Vamos a escuchar A Luciano Y con su canción Vuelve En directo En el Vélez Argentina Vélez No sé Si es un estadio Es un estadio O es un En fin La cosa Que no me voy a enrollar más Porque ya ha sido demasiado Larga esta introducción Así que Sin más Dilación Sin más Sin más Dilación Vamos Con el Vídeo Vamos Que raro Se me hace Estar Hablando En Castellano Barra Español Barra No sé Cómo llamarlo En Este canal Adoro El piano El piano Y el violín Son mis instrumentos Favoritos Tu no te has marchado De aquí Tu magia No te he podido olvidar No te he podido olvidar Es como Es como Es que me encanta Escuchar Como pronunciáis Las zetas O sea En vez de zeta Yo que sé No se me ocurre ahora mismo nada O las c's Por ejemplo Nacer Nacer Como decís Nacer Es como Es que Vamos Que triste Que ya no estás Me encanta Siento tu voz En cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa Si no estás aquí Muero de amor Si no vuelves Y se me borra El camino Si apague O sea Es una canción De desamor Por lo que estoy Entendiendo Que por cierto Es que Me encantan Esas canciones De desamor Que son como Súper románticas Es como ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Que el desamor Sea romántico? Bueno pues Hay cantantes Que lo logran Y por lo que estoy viendo Luciano Es uno de esos Que es como Te doy las gracias Por dejarme Si vas a hablar De esa forma de mí O sea Es que Es Qué bonita Tiene una voz Súper bonita Tiene una voz Muy limpia O sea Es como Muy limpia Muy Ay no sé Es que me encanta Me encanta Este tipo de voces Ya sabéis Que yo O sea Me enamoran Las voces Las voces graves Las que son Ahí súper profundas Pero Este tipo de voces Que son así También muy limpias Muy No suave Porque esta no es Una voz suave Es como muy No sé ni cómo describirla Me encanta Me encanta Es que literalmente Es literalmente lo que os he dicho antes Quiero Por favor Salir con esta persona Para que me deje Literalmente Para que diga No O sea No Para decirle yo No no Yo me marcho Y me marcho Y para que esa persona Luego haga este tipo de canciones Es como Eres más romántico Cuando cortamos Que cuando estamos juntos O sea Es que Qué sentido tiene eso Ninguno Pero me encanta Voy a No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti Solo vivo en la nada Sin cuerpo Sin alma Guau, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado ese detalle de la flauta, o sea, además de madera, o sea, con ese sonido tan especial que tienen las flautas de madera, guau, guau, me ha encantado ese toque. Me ha encantado la flauta ahí metida ahí de la nada, ¡qué buena! Guau, 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 qué bozarrón. Iba a decir, es que no sé si en YouTube se puede decir o no palabrotas, pero iba a decir, ¡hostia! O sea, ¿habéis visto qué, qué, o sea, la duración de esa nota alta, esa... Oh, Dios mío, vaya control, vaya control de esa respiración, es alucinante, o sea, alucinante. Vamos a acabar y os voy a comentar un par de cosas. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Flipante. ¿Cómo qué? Qué bonita, qué bonita. Qué bonita la canción. Qué bonita. Vale, a ver, la primera cosa que os quiero decir, es que no me quiero extender mucho porque voy 15 minutos con este vídeo y es que, bueno, en fin, rápido. Lo primero que os quiero decir es que yo en mi día a día no soy una persona que escucha en general canciones en castellano Vamos a decir en castellano, ¿vale? Ni de Latinoamérica ni de España, o sea, en general de castellano no suelo escuchar nada de canciones No sé por qué el idioma de la canción me llama muchísimo más el inglés que el castellano Pero, pero tengo excepciones Como todo el mundo Tengo excepciones de cantantes que cantan en castellano Uno de mis favoritos es Neil Moliner, creo que es Neil Moliner y Álvaro Soler, o sea, esos dos cantantes me encantan Y tengo que decir que hace poco añadí a Luciano, gracias a Pablo, que me lo descubrió por Instagram Hola Pablo, hola, de nuevo hablando de ti aquí Me lo descubrió por Instagram y, o sea, lo tengo añadido en mi playlist Tengo tres canciones, tres canciones Voy a añadir esta hoy, pero es que, o sea, os digo que para que yo haga eso ¿Vale? Para que yo haga eso que soy súper especial para escuchar la música en castellano O sea, me tiene que gustar mucho Para añadirlo yo a la playlist mía diaria O sea, ya creo que con eso os lo digo todo Y lo segundo que os tenía que decir es que Creo Creo que es de los O de las mejores Hemos escuchado aquí Más de 500 canciones Más Y creo que es de las mejores veces Que un cantante ha sabido gestionar su Su High breath control El La forma de respirar El control respiratorio El control vocal Para estar tanto tiempo manteniendo la nota O sea, creo que ha sido de las mejores Si no la mejor vez Que Por lo menos de todos los vídeos que hemos visto aquí juntos Que Que eso que me ha parecido O sea Flipando Ese final O sea, es que ha sido flipante Ya habéis visto que hasta he dicho tacos Y yo Soy una persona que nunca digo tacos ¿Por qué mientes, Mimi? O sea, ¿por qué? Eso lo hago aquí En Youtube Pero en mi día a día Soy una persona muy mal hablada Demasiado mal hablada Too much En fin Muchísimas 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 Gracias Por haber visto Este vídeo No os olvidéis De darle un grandísimo like A este vídeo Si os ha gustado Y por supuesto Suscribiros Al canal Y darle a la campanita Para que os notifique Cada vez Que subo un vídeo Una vez más Os vuelvo a dejar Por aquí Mis redes sociales Por si queréis Cucullear Cotillear Echar un vistazo Seguirme Pues pues eso Un abrazo Un abrazo enorme Muchísimos besos De todo De todo De todo De todo Os amo Os amo Y por cierto Me decís a ver Que os parece Que haga Así en castellano Y si está guay Pues haré más Y si no Pues este será El último vídeo En castellano Que realice Así que eso Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Bye 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 Bye